Siempre he creído lo que me han vendido en la tele y el cine Qué triste Quieren que crea en él para siempre y finales felices Qué triste Siempre acabo mal y me quiero matar ¿Por qué? Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que me intoxiqué contigo Sabes, me sabes mejor que el alcohol Lo sabes y tienes control De toda mi estabilidad Mi estado de salud mental Cuidado 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 me puedo quebrar ¿Por qué? Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Que me intoxiqué contigo Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Dueles, 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 más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer Que me intoxiqué contigo 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 Dueles, 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 dueles también